El Duendecillo Informe de la base aérea. Lugar secreto. Número de aviones secreto. Número de pilotos secreto. Todos los pilotos piensan que su capitán es el supersecreto. Lugar secreto. Número de aviones 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 secreto. Númer ¿Qué es lo que... qué es lo que haces, amigo? No se lo digas a nadie, pero quiero hacer estallar esta bomba. Por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? De veras. Ah, pues entonces, déjame... déjame ayudarte. A un lado, ¿eh? ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡He sido engañado por este saboteador! ¡Eres un canalla, un trai... Eres... un... duende. ¿Ustedes creen que... ese pequeño personaje que acabo de ver podría ser un... duendecillo? ¡Entonces que adivinan! ¡Ladler! ¡Ah, te voy a hacer trizas, enano! Perdón, señor, ¿me podría decir por dónde se fue, eh? ¡Por allá! ¡Ah, muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¿Qué te pasa, conejito? ¡Háblame! ¿Por qué no me dices algo? ¡Pablito clavón clavito! ¡Este conejo es un gran humorista! ¡Este conejo es un gran humorista! ¡Vamos! ¡Este conejo es un gran humorista! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Au! 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 ¡Un gran conejo te va a cascar! ¡Au! ¡Au! ¡Eres un burro! ¡Au! 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 ¡Au ¡Gracias! 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 ¡Millas por hora! ¡Increíble! Lo siento amigos, pero somos indestructibles Sí, a los héroes nunca les pasa nada Este cuento se acabó